A 40 años de la guerra, Malvinas en primera persona, una producción especial de Cadena 3 argentina. Los combates terrestres en la isla, cuerpo a cuerpo con bayonetas. San Carlos, Pradera del Ganso, Monte London y Tumbledore fueron las batallas terrestres más crueles de la guerra. En Pradera del Ganso combatieron 36 horas y hubo 50 bajas entre los argentinos y 19 entre los británicos. Los argentinos no pudieron detener el avance de sus rivales con armamento muy superior. El historiador Esteban Domina repasó esos desparejos enfrentamientos. El desembarco inglés se produjo el 21 de mayo, luego de los intensos combates en el estrecho de San Carlos que permitieron hacer cabecera de playa. El ulterior avance hacia Puerto Argentino demostró la desigualdad de armamento, tecnología y entrenamiento de tropas. Ellos contaban con un ejército profesional superior en preparación y equipos, en tanto que nuestros soldados debieron enfrentarlos a puro heroísmo, resistiendo durante semanas en los pozos de zorro sin suficiente logística ni provisiones. En el teatro de operaciones combatieron más de 10.000 efectivos de ejército, la mayoría conscriptos, además de los pertenecientes a las otras fuerzas y las tropas apostadas en el continente. La clase 62 había completado la instrucción y la mayoría ya había sido dada de baja y la clase 63 apenas había recibido instrucción básica. Para defender a la patria del invasor enemigo, no existe el frío, no existe el hambre, son los dios y la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! El desempeño de todos ellos fue altamente meritorio, como quedó demostrado en los encarnizados combates terrestres de Goose Green, Monte London y Tambledon. La batalla de Pradera del Ganso fue el primer gran enfrentamiento terrestre de la Guerra de Malvinas. Entre el 27 y 29 de mayo, el ejército británico conquistó el Istmo de Darwin, en un combate que dejó muchas bajas de ambos lados. El subteniente de Infantería, Ernesto Pelufo, fue herido por esquirlas en la pantorrilla y un balazo en la cabeza. Pelufo relató a Cadena 3 aquellas horas dramáticas. Una granada de mortero cae a la derecha de mi posición. Yo estaba combatiendo fuera del pozo, tirado por la tierra detrás de unos parapetos con un soldado del 25 que estaba tirando con un FAP. Lo hieren a este soldado del 25 y a mí me hiere una izquierda de mortero en la pantorrilla izquierda. Me meto en el pozo, agarro el FAP del soldado de Llana, le digo que se meta después, Llana se mete. Yo sigo tirando con el FAP y en un momento recibo un tiro. Yo veo que están saltando detrás de fumígenos, los paracadistas ya muy próximos a nosotros, nos están envolviendo por el plan que hizo esta guardia. En cambio, los vi con el FAP y en un momento, bueno, siento un estruendo en la cabeza y caigo desplomado dentro del pozo y me puse a sangrar. Me había pegado un tiro en la cabeza. Pero con la suerte de que pegó en el casco, perforó el casco y me agarró de refilón la cabeza hacia la región frontotemporal derecha y me sacó la punta de la oreja. Y uno me entró en el cráneo el tiro. Con mucha suerte, bueno, un soldado que me ve caer, me saca el casco, un pasamontaña que tenía abajo y me dice, no se aflija mi subteniente, el cuero no va. El cuero no va. El cuero no va. El 13 de junio se produjo la batalla de Monte Tambledon, uno de los combates más feroces en defensa del puerto argentino. El subteniente Esteban Lamadrid contó que el choque se registró en clara inferioridad de equipamiento para los argentinos. Los británicos eran tres pelotones en un momento y después eran cuatro, o sea, estaban cuatro a uno, pero ese cuatro a uno es un male que implica que cada sección, cada pelotón tiene dos ametralladores, ellos eran diez ametralladores, yo tenía dos, ellos tenían diez lanzacuetes más armas antitanque, yo tenía dos nada más, con tres tiros cada una, o sea, seis tiros antitanque y nada más, eso es nada. En un momento muere el soldado de Riverger al lado mío disparando a los guardias escoceses, o sabemos a quiénes hirió Riverger o a quiénes decidimos que estábamos ahí, y se frena bastante, yo en un momento creí que le estábamos ganando la pulseada, en un momento me dio la sensación que estábamos ganando la pulseada hasta que empecé a darme cuenta que me estaba quedando sin bocas de fuego, yo no veía los soldados míos que estaban, salvo Riverger que estaba al lado mío, al resto de los que iban cayendo de heridos o muertos, no los veía. Pero bueno, a mí se me ocurrió intentar replicar con los pocos que estaban cerca mío, de hecho trece nomás llegamos a la base del cerro, ya era de día, ahí me recibe mi jefe, yo lo putié en ese momento, un poco la impotencia, la bronca, el dolor, la sensación de fracaso, bueno cuando me dijo hijo, yo le contesté diciéndole hijo, pero refiriéndome a su madre. Los combates terrestres, en muchos casos cuerpo a cuerpo como en el medio evo, demostraron la inferioridad de condiciones con que la dictadura militar envió a los soldados argentinos a la guerra. Heroicos, pero mal equipados, humedecidos hasta los huesos y entumecidos de frío, los argentinos intentaron frenar sin éxito el definitivo avance británico. Los combates terrestres en la isla, cuerpo a cuerpo, con bayonetas. A 40 años de la guerra, Malvinas en primera persona, una producción especial de Cadena 3 Argentina. Alejandra Conti y Carlos Marcó. Contextualización histórica Esteban Domina. Locución Fernando Zavala, Susana Buontempo y Daniela Toni. Participación especial Miguel Clariá. Edición de sonido y producción artística Waldo Sandoval. Edición de videos, Juan Pérez Gaudio. Producción ejecutiva, Máximo Tel. Dirección general, Sergio Supo.